Un conjunto de medidas que en el contexto de la recuperación económica que viene viviendo la Argentina y de circunstancias que han sido excepcionales en el contexto internacional, buscan preservar el poder adquisitivo de los ingresos y garantizar un rumbo de equidad económica y social. La economía argentina en el año 2021 transitó un fuerte proceso de recuperación, el producto creció 10,3%, el empleo creció de forma significativa con la tasa de desempleo descendiendo al 7% al mismo tiempo que aumentaba la tasa de actividad, se verificó un fuerte crecimiento de la inversión, crecimiento de las exportaciones y se han ido dando pasos importantes para que la economía argentina pueda fortalecer sus condiciones para una recuperación sostenida y para la estabilidad. En el corriente año la economía continúa recuperándose, pero a los factores domésticos se le han agregado significativas presiones por el conflicto bélico que se está viviendo en Ucrania en el frente de la inflación. Y el gobierno tiene como un objetivo central garantizar el crecimiento del poder adquisitivo de los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores en todo nuestro espectro laboral y productivo. Consideramos que en las circunstancias que se están viviendo es necesario en primer lugar reforzar la política de ingresos y en segundo lugar trabajar de forma colectiva para diseñar mecanismos que logren evitar que este shock que está viviendo el mundo en general y del cual la Argentina no está exento tenga consecuencias desigualadoras, regresivas. Es por eso que en primer lugar estamos anunciando un refuerzo de la política de ingresos. Vamos a otorgar un refuerzo de ingresos a las trabajadoras y trabajadores que no perciben ingresos registrados, ingresos formales, que también va a incluir a los monotributistas categorías A y B y a las trabajadoras y trabajadores de casas particulares para la población entre 18 y 65 años de edad. Se va a otorgar un refuerzo de ingreso de un monto de 18.000 pesos a esta población que se va a asignar en dos cuotas a ser pagadas en los meses de mayo y junio que corresponden justamente al periodo que devenga en abril y en mayo. Justamente este refuerzo de ingresos se enfoca en quienes requieren de la protección del Estado y por lo tanto habla criterios en términos del patrimonio que definirá, terminará de definir cuál es el conjunto de la población que se beneficia de este refuerzo de ingresos. En segundo lugar, las jubiladas y jubilados que perciban hasta dos jubilaciones mínimas también recibirán en el mes de mayo un refuerzo de ingresos de un monto de 12.000 pesos en una única cuota. Estas medidas que justamente buscan proteger el poder adquisitivo de los ingresos de quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad se enmarcan dentro del programa económico que el Gobierno Nacional está llevando adelante. Hemos recientemente podido finalizar los números del primer trimestre del año 2022, el corriente año, y puedo confirmar que las metas en el plano fiscal, en el plano monetario y en el plano de la acumulación de reservas internacionales se han cumplido. Es decir, la política económica que se ha ejecutado ha estado alineada con lo que se había planeado y esto es algo importante y de mucho valor para la estabilidad y para poder garantizar una continuidad de la recuperación económica. De hecho, el déficit fiscal primario en el primer trimestre ha sido de aproximadamente tan solo 0,25% del Producto Interno Bruto. Una pregunta que es natural hacerse en el contexto en el cual se hacen adaptaciones a la política de ingresos y a la política de protección social es cómo esto queda enmarcado en el contexto del programa económico general y lo que el Gobierno manifiesta es un pleno compromiso con el cumplimiento de la programación económica en el frente fiscal, en el frente monetario y en el frente de las reservas internacionales que se ha trazado, que es lo que consideramos que va a ayudar a que Argentina pueda tener las condiciones apropiadas para seguir atacando la cuestión de la continuidad de la recuperación y también el problema de la inflación al mismo tiempo que se complementa esto con otras medidas. Bien, allí entonces lo escuchamos al Ministro de Economía, Martín Guzmán, dando este anuncio de bono más conocido como IFE, pero no tiene ese nombre, va a ser un bono evidentemente para monotributistas, trabajadores informales y para jubilados. Entonces, un bono de 18.000 para los monotributistas A y B, también para trabajadores informales, y de 12.000 para los jubilados que van a empezar a cobrarse. Entonces, próximamente lo va a dar esto, evidentemente, como decía Raúl, con respecto a la inflación que se ha tenido en Argentina, más conociendo los últimos datos que se dieron hace un tiempo nada más, una semana nada más, que fueron más de 6 puntos, la verdad que... Sí, 6,7. Exactamente, una inflación muy alta en... La mayor en los últimos 20 años. Exactamente, exactamente. Entonces, esto genera, evidentemente, y necesita que el gobierno ponga, eche mano en una de estas batallas contra la inflación. Recordamos la guerra que se iba a dar hace un mes atrás, más o menos. Sí, hasta el momento se ha perdido las batallas. Y muchísimo. Y por mucho. Entonces, con esto vamos a ver si se da algún sepunte en cuanto a la economía. Bueno, bien podría llamarse, si bien no IFE, como vos bien lo dijiste, ingreso de emergencia. Porque es un ingreso de emergencia que tiene los salarios más bajos del país. Bueno, pasamos a otro tema. Durante el fin de semana, en las redes sociales, prácticamente en todas las redes sociales, redes sociales que usted abría, se veía esta imagen de un joven agrediendo a una jovencita, a su pareja, en un negocio, en un bar de la provincia de San Juan. Sí, aquí está. Supuestamente, esta es la imagen, esta es la imagen. Supuestamente, otro joven que estaba atrás, el que está filmando atrás, estaba filmando el show. Y esta imagen que se captó fue de emergencia. Pero es la que más llamó la atención. Ahí lo vemos al joven, bueno, no sé en qué momento se va a producir la agresión. Exactamente, ahí la discusión entre este joven y su novia, que es... Sí, es su novia. Sí, exactamente. Su novia. Allí, aparentemente, tiene un entredicho. Y él la toma del pelo. Ahí va, ahí se va acercando. Y exactamente, claro, la agrede, la agarra de brazos, la toma del pelo. No, pero tremendo. La verdad que estas imágenes, como bien decía vos, Raúl, circularon por todas las redes sociales. Ya está identificado el hombre. También la mujer, hay una denuncia, pero bueno, evidentemente, esto fue lo más llamativo. Sí, 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 recién hoy se hizo la denuncia. Durante viernes, si mal no recuerdo. Durante el fin de semana, los medios habían averiguado, y no hay denuncia alguna. No. No se conocía ni siquiera la identidad de las dos personas. Y hubo escrache por todos lados. Pero sí, claro, hubo escrache, y a través de las redes sociales, es que comenzó a circular el nombre de ambos. Sí. Porque, evidentemente, tiene amigos, conocidos, bueno. Y de manera anónima, comenzaron a difundir el nombre de las dos personas. Sí, como bien decías vos, Raúl, había una persona que estaba firmando el show, y aparentemente, según lo que se pudo saber, había visto otros índices de agresión. Por eso es que firman ese momento. No, no, tremendo, tremendo. Por eso firman este momento, donde este hombre la toma de brazo, la agarra del pelo, la verdad que es una locura, la verdad que es indefendible. No, tremendo. Este sujeto, tratando, agrediendo entonces a esta mujer, obviamente, de violencia de género. Hubo una denuncia.